Cuando se unen la experiencia, el trabajo, las fuerzas, las ilusiones, la voluntad de servicio y el espíritu innovador, se da el salto definitivo hacia el éxito. Con la fusión de Ibeco y Vegaso y la unificación de nuestras amplias gamas de productos, redes comerciales y de servicio, hemos dado el gran salto hacia el futuro. Un salto que nos permite crecer y avanzar, abrir nuevos caminos a la prosperidad y llegar cada día más cerca de usted. Vegaso, el gran salto. Vegaso, el gran salto.